Música 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 Mi familia Música 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 A donde quieren llevar a Navarro, el de Navarro se está cansando A donde quieren llevar a Cacho, mira que Carlos se está cansando Todo el mundo lo va ganando como si fuera un paniquí Todo el mundo lo va arrastrando como si fuera un paniquí Ay, cambio, ay que bueno, ay que bueno, ay que bueno Carlos Navarro Y este meco, y este meco, más violentado, más violentado Señorita, y vuelve la cinturina, venga Pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo, pa' bajo ¡En Granadilla está! ¡En Granadilla está! ¡Ay, Mariano! Gracias. ¡Oye, para... para...